Un manto verde y descalzo, un medallón en su pecho, trae un bastón en su mano Al lado izquierdo o derecho, es mi San Judas Tadeo, el santo que yo venero Yo te canto estos versos, con alegría y con cariño Hoy te cumplí esta promesa, vuelvo a quedar bien contigo Porque sé que tu presencia, donde quiera está conmigo Frente a tu imagen yo tengo, siempre prendida una vela Ahí deposito mi fe, mi corazón y mi entrega Por ti San Judas Tadeo, hasta la vida yo diera Si por ti daría la vida, y lo digo con franqueza Porque en muchas ocasiones, te has cortado la cabeza Pa' que no me pase nada, y en mi vida tú intercedas Así es mi santo patrono, con mucho cariño para ti Y te traemos un invitado especial, que también te quiere cantar ¡Cántale a Pá! Con mucho cariño mijo, claro que sí, para todos los fieles A toda la gente ayudas, no importa si el rico es pobre Los que confiamos en ti, nos mandas tus bendiciones Y comentar tus favores, han sido tus peticiones Ser devoto de esa juda, es bonito y delicado Si le haces una promesa, cuando lo has necesitado Cúmplele inmediatamente, y verás más resultados Traigo un rosario en el pello, con su imagen bien grabada Siempre te traigo conmigo, por si algún día te ocupara Me quitarás el peligro, con el bastón que tú cargas El mes de octubre yo espero, para velarte tu imagen Allá te espero en el cerro, caminando he de llegarte Banda norteño y guitarra, mañanitas a cantarte Banda norteño y guitarra, mañanitas a cantarte Un saludo, caminando au palo de la carta Banda norteño y guitarra, mañanita a cantarte